Buenos días, soy Víctor Velasco, técnico de Navidad Trans Internacional en Colombia. Es importante que el conductor del vehículo en ruta esté pendiente de las advertencias del motor en el tablero, ya que el SM cuando tiene una falla en el motor se comunica a través de la lámpara amarilla y roja. A continuación veremos la prueba para identificar cuáles son estos códigos de falla que están activos en nuestro motor. Para la lectura de códigos debemos tener el freno de parqueo activado, el switch en la posición ON, antes de que las agujas devuelvan o primer ON y RZN simultáneamente. El engine rojo activará indicando el inicio de los códigos activos. El engine amarillo activará varias veces indicando el primer dígito del código seguido por un espacio de tiempo, luego indicará el segundo dígito y luego el tercero. En este caso, en este motor tenemos el código 312, que en una tablita nos indica que es el sensor de temperatura aceite con falla. Esta tabla la puedes conseguir en tu distribuidor autorizado. Luego, alumbrará el engine rojo una vez más indicando otro código activo. Si no tiene más, alumbrará dos veces indicando el inicio de los códigos inactivos. Luego, para finalizar la prueba, alumbrará el engine rojo tres veces más. Otra prueba que podemos hacer con estos comandos es la prueba estándar del módulo. Abrimos el switch, oprimimos ON y RZN simultáneamente dos veces. El SM verificará las salidas del motor, como el relé del arranque, el relé del freno del ahogo, el regulador de presión de inyección IPR o el control del ventilador. Esto no evalúa problemas mecánicos ni hidráulicos, solo falla eléctrica, y luego indicará los códigos de falla encontrados en esta prueba. Para el borrado de los códigos inactivos, luego de proceder con la reparación del problema, abrimos el switch, debemos tener oprimido ON y RZN y oprimimos el acelerador tres veces, antes de que las agujas retornen a su lugar. Esto hará el borrado de códigos inactivos del motor. Se recomienda hacerlo luego de la reparación, ya que estos códigos almacenados pueden servir para el diagnóstico del motor. Los invito a seguir la página de Juan Rueda Internacional y sus redes sociales para más información sobre el diagnóstico y mantenimiento de vehículos internacionales. Muchas gracias. 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 Gracias.